¡Ecoset! 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 Arriba, arriba, el Ecoset, jugo al Judo no profesional, Alriba, arriba, el Ecoset, orgullo sepan como en Perú. Arriba, arriba, el Ecoset, jugo al Judo profesional, Alriba, arriba, el Ecoset, orgullo sepan como en Perú. Vamos de manos de lejos, el que tenemos ya que jugar Unidos todos por el deporte, orgulloso de mi pasión Vamos de manos de lejos, el que tenemos ya que jugar Unidos todos por el deporte, orgulloso de mi pasión Arriba, arriba, el Ecoset, rumbo al fútbol profesional Arriba, arriba, el Ecoset, orgulloso de mi pasión y el Perú Arriba, arriba, el Ecoset, rumbo al fútbol profesional Arriba, arriba, el Ecoset, orgulloso de mi pasión y el Perú Vamos de manos de lejos, el que tenemos ya que jugar Unidos todos por el deporte, orgulloso de mi pasión Vamos de manos de lejos, el que tenemos ya que jugar Unidos todos por el deporte, orgulloso de mi pasión ¡Ecoset! 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 ¡Ecoset!